¿Qué talento tenés oculto que no sirve para nada? Doblar la lengua y mantenerla lo más que pueda dentro de mi boca toblada. ¿Lo muestro? Está el cronómetro en pantalla, a ver cuánto dura. ¿Cómo que te vino muy elástica la lengua? Mi talento es transformar mi cara en la cara de un mono. A ver. Lo que me pasé es que no sabía chiflar, no sé chiflar, entonces tuve que aprender a hacer este. No tengo talento. Pensá, tiene que haber uno. Canto, bailo, actúo, algo, gusanito, de todo. ¿Qué gusanito haces? Un gusanito. ¿En el piso? ¿Hacer un gusanito? Pará, es re difícil hacer eso, chicos. A mí nunca me salió. Me da un poquito de vergüenza, pero es que muevo los pectorales. Vas para atrás, vas con las puntas para atrás y apoyas el pecho. El pecho, Stacy, el pecho. Huele, si estés. Pará, si está barriendo todo el piso de combate. Mover las orejas. Y la lengua. Espera, no van a hacer algo parecido. Cara de ola. ¿Por qué ola ola? Me disloco los dedos gordos. Le saco los dedos del lugar. ¡Qué impresión! Me dola un poco demasiado, creo que más que talento me da una deformidad. ¡Tremendo! Terrible, ¿no? Se me dola como madre. Soy un gran imitador de sonidos, vos ponés le tirame algo y yo le imito. Una alarma de una ambulancia. ¿Otra cosa? Era un caballo como... ¿Qué es eso? Tengo una mejor, tengo una mejor. Me había olvidado. Pará, mirá. Me siento como India. ¡Eso es muy difícil! El ruido de una motosierra. ¡Ah!